¡Eso te quita dinero! Muy amargado en la vida me encuentro, perseguido como un delincuente. Muy amargado en la vida me encuentro, perseguido como un delincuente. Un delincuente como el que yo he cometido, lo ha cometido también cualquier otro. Un delincuente como el que yo he cometido, lo ha cometido también cualquier otro. Muy amargado en la vida me encuentro, perseguido como un delincuente. Muy amargado en la vida me encuentro, perseguido como un delincuente. No hay un señor que me tienda la mano, ni un tribunal que me brinde justicia. No hay un señor que me tienda la mano, ni un tribunal que me brinde justicia. Un delincuente como el que yo he cometido, lo ha cometido también cualquier otro. Un delincuente como el que yo he cometido, lo ha cometido también cualquier otro. Un delincuente como el que yo he cometido, lo ha cometido también cualquier otro. Un delincuente como el que yo he cometido, lo ha cometido también cualquier otro. Lo ha cometido también cualquier otro. Lo ha cometido también cualquier otro.